a salam aleikum bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal en el vídeo de hoy vamos a preparar estos deliciosos huevos rellenos súper fácil y súper rápido de preparar comenzamos para comenzar voy a preparar la mayonesa en casa me gusta preparar mayonesa en casa normalmente no suelo comprar hecha del supermercado le he hecho un huevo aceite de girasol una pizca de sal y un chorreón de limón con estos ingredientes voy a preparar la mayonesa y lo tendré listo en un pispás batimos muy muy bien con nuestra batidora el secreto es apretarlo bien hasta el fondo y cuando ya esté cuajado simplemente lo movemos de arriba abajo y ya tendríamos nuestra mayonesa si queremos más cantidad simplemente le echamos más aceite de girasol y mirad qué delicia de mayonesa hecha en casa sabes lo que te comes sabes los ingredientes que llevan no tiene conservantes ni colorantes siempre digo que lo que se hace en casa es mil veces mejor como veis aquí tengo tres huevos duros esto depende de la cantidad que queráis hacer yo en este caso solamente voy a preparar seis cada huevo lo vamos a partir por la mitad de largo y le vamos a quitar la yema del medio vamos a vaciarlo y una vez vacío lo que hacemos es con un tenedor aplastar las yemas de huevo a continuación vamos a añadir en un cuenco o en un bol dos latas de atún también le vamos a añadir boca de mar picadito muy pequeñito y también le añadiremos la yema de huevo que hemos aplastado con el tenedor os acordáis pues eso también lo vamos a añadir en el bol mezclamos muy bien todos los ingredientes y le vamos a añadir la mayonesa que hemos preparado si no queréis preparar mayonesa se compra y punto pero a mí en especial me gusta hacerlo en casa mezclamos muy bien la mayonesa con nuestro relleno y ya lo tendríamos listo es súper fácil a que sí os quería comentar también la boca de mar también es conocida como palito de cangrejo si no encontráis en el supermercado en algunos países también se le llama palito de cangrejo también le he añadido un poco de tomate frito o ketchup lo que queráis y lo único que hacemos ahora es rellenar nuestros huevos el huequito lo rellenamos y lo esparcimos muy muy bien y así haremos con todos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación lo que haremos es echar la yema de huevo que hemos aplastado, hemos reservado un poquito para echarlo por encima. Y este sería el resultado final de nuestros huevos rellenos. Súper fáciles y económicos de hacer. Espero que te haya gustado. Si es así, no olvides regalarme tu like, no olvides suscribirte a mi canal y no olvides dejarme tus comentarios. Salam alaikum, adiós.